Si te interesa, te levantarás en mí. Usted tiene el control de todas las cosas Usted tiene el control de todas las cosas En nuestra vida y en tus manos Estamos seguros En tus manos y en la habitación Estamos seguros El mismo Señor El mismo El todo es control de nuestra vida El de nuestro pecho Calablando de nuestros pies Que seas el Señor gobernado de nuestros pies Que seas el Señor gobernado en nuestros corazones Que seas el Señor gobernado en nuestros corazones Ya lo amamos y te exaltamos Para el Dios Si usted tiene el control Porque desesperarme no siempre tiene el control porque atemorizante no siempre tiene el control porque en este hogar aunque me entienda el deseo vivo tranquilo yo vivo en paz y oculto que yo siempre vengo el control soy bendecido vuelvo tranquilo yo vivo en paz porque yo siempre tiene el control no siempre tiene el control porque no siempre tiene el control porque atemorizante yo siempre tiene el control porque cuestionaré 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 aunque le interesa lo que sucede vivo tranquilo yo vivo en paz porque no siempre tiene el control soy bendecido soy bendecido vuelvo tranquilo yo vivo en paz porque porque yo siempre quiero el control porque yo siempre Tiene el control Siempre tiene el control Porque Es el desesperante Siempre tiene el control Porque Es el desesperante Siempre tiene el control Porque Cuestionarte Aunque Vivo tranquilo Yo vivo en paz Porque yo siempre Tiene el control Soy desesperado Vivo tranquilo Yo vivo en paz Porque yo siempre Tiene el control Cuando creemos A esa verdad Dios siempre Tiene el control De todas las cosas Esto va a ser así Buenas tardes Que el Señor Les bendiga a todos Agradecemos a Dios Su amor Su misericordia Porque Dios Y seguirá siendo Bueno Siempre con vosotros Yo les bendiga A todos De una manera Muy especial Quiero Transmitir la palabra El Señor Con la ayuda De Dios Por supuesto Y con la de cada uno De ustedes Yo quiero invitarme Que se pongan en pie Por favor Vamos a orar Vamos a buscar La presencia del Señor Y vamos a presentar El amante del Señor Padre Nuestro Que estás en el cielo Señor En esta noche Venimos delante De tu presencia Señor Para darte a ti Toda la gloria Toda la honra Y todo el dolor Señor Alabamos tu nombre Y te decimos gracias Gracias por el amor Tan grande Para con nosotros Que cada día Son nuevas Tu misericordia Y hoy venimos Delante de ti Alabándote Glorificándote Señor Porque tú eres Digno de toda gloria Y de toda honra Señor Úsame como instrumento Tuyo en tu mano Señor Quita de mí Todas palabras Sin efecto espiritual Y que tu Espíritu Santo Ponga palabras Adecuadas Conforme A tu voluntad Y no a la mía Señor Padre Queremos bendecir al pueblo A través de tu palabra Señor Y no solamente Mis hermanos Que están acá Entre nosotros Sino a todos aquellos Que están Viéndonos A través De este Mento Señor Queremos bendecirle A través de tu palabra Toma control De los aires Toma control De toda La atmósfera negativa Y declaramos Que hay En la sangre De Cristo Jesús Señor Te adoramos Y te pedimos Que nos hable Señor Háblanos en esta noche Conforme A tu voluntad En el nombre De Jesús Amén Y Amén Y a su nombre Voy a tomar Asiento Hermanos Por favor Agradecemos A Dios Agradecemos A Dios Porque Dios Ha sido bueno Con nosotros Y como Dios Ha sido bueno Con nosotros Es muy importante Que ustedes Y yo sepamos La importancia De adorar A Dios Y hoy En esta noche Yo quiero Dedicar Bajo ese tema La importancia De adorar Al Señor Saben que A través De los tiempos Y a través De los momentos En que Dios Ha manifestado Su gloria Para el pueblo Dios Siempre Ha demandado Del pueblo Gratitud A través De la adoración Todos estamos Hoy en esta noche En la casa De Dios Alabando a Dios Glorificando El nombre de Dios Porque Dios Ha sido bueno Pero Dios Nos va recibiendo La alabanza Colectiva Suya En mí Siempre Que adoremos A Dios Dios Está esperando De ustedes Y de mí Lo mejor Para Él Y cuando hablamos De la importancia De adorar A Dios Adorar a Dios Debe ser Un hábito Diario Para nosotros Porque no vamos Adorar a Dios Cantando solamente Vamos a adorar A Dios Leyendo la palabra Vamos a adorar A Dios Partiendo nuestras manos Vamos a adorar A Dios Ayudando Vamos a adorar A Dios Exaltando Su nombre A cada momento Y los tiempos Tenemos que Preguntarnos Dios Quiere adoradores Dice Juan Dios Quiere adoradores Y adoren al Padre En espíritu Y en verdad Eso significa Que hay dos formas De adorar a Dios En espíritu Y en verdad ¿Cuál es la forma De adorar a Dios En espíritu? Todos estamos Presentes Acá Y todos estamos Adorando Al Señor Usted puede estar En ese centro De trabajo Y usted puede Adorar En nombre de Dios Usted puede ir Por la calle Y puede adorar En nombre Del Señor En espíritu De Dios Nuestra vida Nos pide Todo lo que Diga Que le adoremos Por eso es que Yo no comprendo Y invito Porque hay Cristianos Que no Les gusta Adorar a Dios Ellos adoran A Dios Solo en la casa De la nación Pero en la casa No le adoran Ellos adoran A Dios En la iglesia Pero en el trabajo No le adoran Y usted sabe Que cuando La mente A veces Que la piel El rey Firmó un edicto Que tenían Que adorar Una estatua La piel Dice la vida Que él Adoraba A Dios Que le crece A aquella Orando Y cuando El edicto Fue firmado Se levantó Mucha gente Contra la piel Y comenzando A fijarse Si aún así Él adoraba Al Señor Yo le voy a decir Algo en esta noche Aún en medio De los problemas Aún en medio De las enfermedades Aún en medio De las adversidades Aún en medio De las tentaciones Aún en medio De la prueba Tenemos que adorar El nombre De Dios Dios No está esperando Adoración Solo Cuando estamos bien Dios Tiene De nosotros Que le adoremos Aún Cuando no estamos bien Pero Maravilla Es difícil Que cuando usted Tiene Mille de problemas Un piano De adiós Pues el apóstol Pablo Doblegaba La carne Y decía Acá no vivo yo Sino que Cristo vive en mí Porque la carne Se opone Se opone A lo del Espíritu El Espíritu Verificante Sabe Que si usted Está mal Usted Pone a orar Los días Y adora a Dios A través De la oración Pero muchas veces La carne Nos impide Que nos Acerquemos A Dios Y le adoremos Como Él Quiere Que le adoremos Dios Nos está esperando Cantidad De nosotros Dios Y lo que está esperando Es calidad De nosotros Por eso Es que cuando Llega el momento De adorar a Dios Es el momento En que usted Y yo Tenemos que dar Lo mejor Para el Señor Pero a veces Podemos preguntarle ¿Cuáles son Esas razones Por las cuales Debemos de adorar Y alabar El nombre del Señor? ¿Cuáles son Las razones Por las cuales Debemos de adorar Y exaltar El nombre del Señor? Yo le pregunto A usted esta noche ¿Dios ha sido Bueno con usted? ¿Sí o no? Una de las razones Por las cuales Debemos De adorar El nombre de Dios Es porque Él ha sido bueno Puede ser Que tenga perdido Un familiar A través De esta pandemia Puede ser Que usted Este sin empleo A través De esta pandemia Puede ser Que esté Un momento Difícil A través De esta pandemia Pero yo le voy a decir Algo Todo lo que Estamos viviendo Se está cumpliendo Porque la palabra Él dice Que vendrán Pente sobre la tierra Vendrán Efecto de la naturaleza Que afectará A la humanidad Pero el nombre Que tiene A Cristo Tiene que alabar A Dios En todo Tiempo Vendrán Adorar a Dios En todo Tiempo Es que usted Sepa Que cuando la tierra Se conmueve En la gloria Y el poder De Dios Alguien dijo Dios es injusto Porque se está Muriendo Tanta gente Si el hombre Se preguntara Si está Razonando Si está Tomando en cuenta Y está Valorando Lo que Jesús Cristo Hizo Por la humanidad Cristo Murió en una cruz Crucificado Por sus pecados Y por los mismos Y la Biblia Dice Que esto es Fiel Hasta la muerte De la cruz Eso mismo Debe ocurrir En nuestra vida Debemos de ser Fiel Para cumplir Hasta los últimos Días De nuestra vida Sobre la tierra Porque Dios mismo A través de su palabra Dice En salmos Capítulo 7 Son 4 El salmo Se escribía En este salmo Y decía De la siguiente manera Entrando a sus puertas Con acción De gracia Por sus actos Con alabanza Alabar Y bendecir Su nombre ¿Cómo tenemos Que llegar A entre Dios Con acción De gracia? No podemos Llegar A entre Dios Quejándonos De la vida Tenemos Tengo que llegar A entre Dios Con acción De gracia Porque aunque No tengo Trabajo Yo me he Perecido Aunque yo Estoy enfermo Tú me has Sopedido ¿Me está Entendiendo Iglesia? No solamente Debemos De adorar A Dios Por una cosa Sino por todo Y David Dice Entrando a su puerta Con acción De gracia ¿Por qué Usted y yo Venimos a la casa De Dios? No venimos A dormirnos No venimos Para que nos veen Venimos Porque queremos Darle Acción De gracia A Dios Por toda Su maravilla Muchos de nosotros No estaban Al borde De la muerte Y desde ahí Dios nos ha Librado Yo le decía Un día De esto Tenemos que estar Agradecidos Con Dios Porque Él ha suplido Todas Nuestras Necesidades ¿Se fijan Que él Inmediato Tenemos Que darle De gracia Y entrar Por su puerta Con acción De gracia Pero dice David Por su Antio Con alabanza Eso significa Que no vamos A llegar A la gente A Dios Solamente Diciéndole Gracias A Dios Y eso es todo Tenemos Que llegar A la gente De Dios Y glorificar Su nombre Y decirle Dios Gracias Por todo Lo que ha hecho Pero tenemos Que hacerlo Con toda Seguridad De corazón Con todo Gozo Con toda Alegría Porque tú No me has Desamparado Y David Decía Por su Antio Con alabanza Cuando te Alaba El nombre De Dios Hay poder En el nombre De Jesús Si usted Se siente Desanimado Y dice Este problema Llego Los soportos Cante De Dios Alabanza Oye Lea La Biblia Ayude Y usted Se va a dar Cuenta Como Dios Se va A mover De una Forma Extraordinaria La palabra Dice Que lo que Para usted Es imposible Para Dios Es posible ¿Cuántos creen Eso? Las cosas Que usted No puede hacer Dios Las puede hacer Pero la alabanza Para comer Debe ser Con gratitud Y acción De gracia Por eso Es que El cristiano Cuando va La vaca De Dios No debe Estar Indulido Aún En la fiesta De los impíos Cuando hay fiesta Mire Que el montón De gente Y aunque No sepa Bailar Cuando brinco Cuando brinco Pero hace La tuya Porque eso Es en el mundo Pero para Dios Usted le va A cantar Aunque usted Lo tenga Todo Pero usted Lo hace Con amor Para el Señor Isaías Capítulo Sesenta y uno Versos Tres Dice La siguiente Manera Sesenta y uno Versos Tres De Isaías A orden En años A fingido De Sion Se le dé Esplendor En lugar De ceniza Aceite de gozo En lugar De luto Mato De alegría En lugar Del espíritu Angustiado Serán Llamados Árboles De justicia Plantado De Jehová Para la gloria Suya Oye Lo que dice Aquí Serán Árboles De justicia Plantillo De Jehová Para la gloria Suya De Dios Por eso Cuando lo ve Alabando A Dios Dice Oye Pero Si a él Se le murió El hijo A él Se le murió El esposo Y está Alabando A Dios ¿Sabe por qué Los cristianos Alabamos El nombre De Dios Aun cuando Perdemos Un ser Querido Es cuando Sabemos Que ese Hombre Esa mujer Que falleció Está en la Hacienda Del Padre No está Sufriendo Está en las Manos Del Señor El que no Entiende Esto Dice Dios En Malo No La Biblia Dice Que nacemos Y tenemos Que morir El hombre No quiere Morir Pero la Biblia Dice Que así Como nacemos Del polvo Fuimos Hechos Y del polvo Seremos Devueltos Pero el hombre Que aprende A lavar El nombre De Dios Sabe Que aunque Humanamente Hay un dolor Por la pérdida De un familiar De un padre De una madre De un hermano De un hijo No obstante Espiritualmente Hay gozo Porque ese hijo Esa hija Ese padre Esa madre Pasó a la presencia De Dios Donde ya no va a haber Sufrimiento Sino que va a haber Gozo Por toda la eternidad Y el que no Dice A Dios Dice Se deja Con Dios Dios Es malo No ¿Sabía usted Que sabe La fecha En que todos Nacimos? Usted puede haber Nacido Un 24 A diciembre Pero no sabe El día Que tiene que partir De este mundo Pero hay Que si lo sabe El día Que ustedes Tenemos que partir Y se llama Dios La Biblia La Biblia Dice Que aún Todos nuestros Cabellos El Señor Los tiene Bien contados Allí Se ha puesto Contarle Los cabellos A su esposo Manalice Le contaba La Biblia Se va a perder Pero hay Que si Lo sabe Todo Se llama Dios Y aún En medio De eso Su palabra Dice Que Él Da Consuelo A las Vivir Por eso Es que El norte Que Tiene A Cristo En el corazón Mire Hay momentos Tantos y difíciles Que cuando el hombre Aprende Confiere En Dios No hay El problema Va a aprender A ver La gloria De ese Señor Pero el Hijo De Dios Debe tener El gozo Inefable Tener El gozo Inefable Es que Todo Cambia Cuando vivimos Delante De Dios Si usted Va a cocinar Cocina Si usted Va a lavar El monte De Dios Alabe El monte De el Señor Y Isaías Dice Que Él Tiene A dar A los Fididos De Sion Esplendor Por eso Es que Cuando el Diablo Te quiere Hacer La Guerra Y Siempre Está Sonriente ¿Por qué? Porque Porque se Sostiene La Amante Todo Poderoso Satanás Le huye A la Oración Porque a través De la Oración Hay Liberación En el Nombre De Jesús Si usted Se siente Cargado Aticulado Comience A hacer Esto Cántele La Alabanza A Dios Comience A reprender Comience A orar Y usted Va a ver Que usted Es liberado De toda La carga Que Satanás Te quiere Coger Pero si Le damos Caminar A Satanás Va a ponernos Carga Sobrecarga Carga Sobrecarga Y vamos A caminar Así Lento Si no Ya va a Cargar Y vamos A caminar Así ¿Por qué? Porque Satanás Nos pone Todos los días Cargas Y Jesús Dijo Separado De mí Nada Podéis Hacer Metete En la iglesia Separado De Dios No podemos Hacer Nada Y yo le voy A decir Que aun En las Aficciones Que usted Esté pasando Aun En las Aficciones Que usted Haga Pasado Ha podido Ver la Mano De Dios Porque Dios Está sostenido Por eso Cuando llegue El momento De adorar A Dios Hermanos Desconectemos De todo Si usted Tiene un problema No lo traiga A la alabanza Con Dios Me está cantando Y se está acordando El problema No Ustedes Tienen que a través De la alabanza Dios Toma control De todo Lo que Salvo Capítulo 50 Verso 23 Dice El que ofrece Sacrificio De alabanza Me honrará Oigan bien Salvo Capítulo 50 Verso 23 El que ofrece Sacrificio De alabanza Me honrará Y al que Ordele su camino Le mostraré La salvación De Dios ¿Cuánto Alaba en el nombre Del Señor? Se fijaría en el gozo Ofrecer Sacrificio De alabanza Porque honrará El nombre De Dios Y los que honrarán A Dios Nunca serán Desontrados Usted no necesita Que nadie Cree en usted Lo que usted Necesite Y yo necesito Es que Dios Cree en nosotros Porque Él Nos va a honrar Delante De los hombres Su palabra Dice Que honra A los que le honran Usted no necesita Que nadie Cree a su palabra Que principalmente Dios Y Dios Que Guacabén En el que Se carga En poder Al hombre De tener Testigo Por eso Usted va a ver Un adorador Que exalta El nombre Del Señor No le tiene Temor Ni nada A las circunstancias Del mundo ¿Por qué? Porque aprende A confiar En Dios Su fuerza No está En la fuerza Que usted Tiene Todo lo que Usted Tiene No lo es Lo suficiente Lo que Un día Y nos Obviene Es que Dios Esté Con nosotros Y el salmista Decía Que ofrece Sacrificio De alabanza Me honrará ¿Cómo se Siente usted Como padre Como madre Cuando su Sino Le honra Que bonito Se siente Que le diga Que clase De hija Por favor ¿Cómo quisiera Que mi hija Fuera como la tuya? ¿Cómo se siente Usted como padre Cuando alguien Le dice así? ¿Qué calidad De hijo De mí? Sin necesidad Que usted Ponga y Antestima A sus hijos La Biblia Dice Que él te va A un lugar Y los hombres Va a hablar De ti Las cosas Que Dios Converció Por eso Es que el alabanza De Dios Hermano No debe Cesar Aún en los problemas Que usted tenga Aún en las enfermedades Que usted está pasando La alabanza Para con Dios Debe ser De contigo En nuestra boca Aún Cuando nosotros Temos en tiempo De descanso Tenemos que adorar A Dios Segunda crónica Capítulo 20 Verso 17 Dice No tendréis Que pelear Vosotros Segunda crónica 20 17 No tendréis Que pelear Vosotros En esta ocasión Apartados Quedados Tietos Y veréis Como la salvación De Jehová Vendrá Sobre vosotros Budas Y Jerusalén No temáis Y desmayéis Salí de mañana Contra ellos Porque Jehová Estará Con vosotros A veces Nosotros Nos preocupamos Cuando miramos El problema Tan grande Y votamos Las almas Y en medio De amanecer Positivamente Diciéndole Señor Yo voy a ver Tu gloria Usted dice Hazla Yo voy a hacer Ahora Usted está viendo El problema Tan grande Pero no está viendo Al Dios Tan grande Que usted y yo Adoramos Como lo dije ¿Sabía que Satanás Todos los días Quiere que usted Y yo Desestimé El poder Que Dios tiene Por eso Que la palabra Dios dice Que lo que Nuestra boca Habla Tiene poder Paratar O desatar Lo que usted Confiesa Con su boca Tiene poder Paratar O desatar Si usted Está desatando La gloria De Dios Su palabra Va a ser Positiva Siempre Por eso Yo les digo No se acerque A personas Negativas Porque usted Va a aprender A ser negativo Si usted Se acerca Con personas Que no le gusta Adorar a Dios Eso se te va A pegar A ti Porque la palabra De Dios Tan perfecta Dice Que las buenas Costumbres Se corrompen Con las malas Alábenos Al Señor Glorifiquemos El nombre De Dios Porque Él es bueno No que no hay Vosotros Y le dice Yo pelearé Con ustedes Que lindo Cuando Dios Pelea Con nosotros Yo le decía Ayer En una visita Que le hacían Los pastores Del distrito Yo le decía A uno de ellos Mire Es necesario Que usted Pelee Deje Que Dios Pelee Por usted Pero no deje De alabar A Dios No deje De glorificar Y exaltar El nombre De Dios Cuando usted Está leyendo La palabra Usted está Comiendo Y está Alabando El nombre De Dios A veces Hay un tiempo El cristiano Que está esperando Que Dios Le haga El Señor Le cópeme Pero Dios Le está hablando Todos los días De la iglesia A través De la alabanza A través Del mensaje A través De un tiempo A conseguir De alguien Dios le está hablando Pero usted Entiende ¿Sabe por qué? Porque él está Más enfrasado En el problema En los que él quiere En los que él debe De adorar a Dios Si usted pide algo Amigo No haga algo Con los niños Cuando Usted pide algo A esos niños Cuando van al mercado Con la mamá Y el papá Y esos niños Hacen derriche Es que quiere eso Y eso usted Le pide quedar No hagamos Así con Dios Si Dios quiere Que la alabemos Alabémosle Y tu problema Se va a resolver Dios quiere Que la exaltemos Y tu enfermedad Se sanará Pero cuando hacemos Como esos niños Que hacen derriche Y estamos pidiendo Le Señor Saname Señor Proveeme Dios Dame esto No Dios sabe Que usted necesita Un milagro Dios sabe Que usted necesita Un empleo Dios sabe Que usted necesita Parar deuda Pero lo que Dios quiere Es que le adoremos Aun cuando sepa Que tenemos Algo Que resolver Por eso La palabra de Dios En segunda De crónica 20 y 17 Dice No tendré Que pelear Nosotros En esta ocasión A veces Hay cosas Que no nos toca A nosotros Resolver Hay cosas Que le competen Directamente A Dios Que resuelve Pero no somos Nosotros Sino que es Dios El que se encarga De resolver Y lo maravilloso De esto Dice Y veréis Como la salvación De Jehová Vendrá Sobre nosotros Por eso es que Tu vecino Por eso es que Tu familiar Va a ver en ti La gloria De mi Y decir Y que pasó Que hiciste No Yo no hice nada El que lo hizo Es el Dios Que yo le alabo Todos los días Alguien le decía Un día adentro ¿Por qué cantan Lo mismo? ¿Por qué cantan Lo mismo? No sé si Entendió Usted cantando Lo mismo Toda la vez Para ver Esto es como Que le pregunte A alguien Que esté en el mundo ¿Por qué te gusta La música? Y siempre Pone esa música Y irá cantando Y pasa el tiempo Y lo mismo ¿Por qué le gusta? Porque siempre Nosotros cantamos A Dios Lo que nos gusta Y sentimos gusto De adorar El nombre del Señor Y el que es Espiritual ¿En quién? Dice ¿Y qué tal ¿Y qué le pasa? Porque está cantando Y está Pedatorismo Aleluya Lo de Dios ¿Por qué? Porque tiene el gozo Inefable del Espíritu Santo Tu familia Lo que te quiere ver Es que te estén quejando Porque tiene una necesidad Y no la has podido De resolver Y esté diciendo Ana No Pero a un inmediato De eso Está glorificando A Dios Por eso Alguien me sigue A usted Enferno Busca la clínica Y la clínica Se llama Dios O alguien Que le dijo Señor Si yo toco Tu mando Yo seré sano Y esa mujer En el momento Que tomó el mando Recibió salida Pero glorificó A Dios Aquellos hombres Que pedían No todos Vinieron Ante Dios A glorificar No todos Vinieron A decirle Dios Gracias Pero usted Hijo Sino llamado ¿Por qué? Porque Dios Ha dado salvación Y vida eterna Usted tiene Lo mejor Que el hombre No puede tener Dice que Es un hombre Que es mil millonarios En el mundo Dice que Siempre Todos los días Está ganando Millones Pero Con todo el dinero Que ese hombre Tiene Usted Tiene Lo mejor Yo tengo Lo mejor No importa Que tenga El mejor Vehículo Que hace Ocho Cuarta Escuada Después de Él Bien Amado Bien Vestido Pero Él no Tiene Lo que Se llama El poder De Jesucristo Que le Alamamos Le Corificamos Y le Exaltamos ¿Por qué? Porque Él no Es Podio Y aunque Él Venga Todo Generalmente No Tiene Al Señor Por eso Su palabra Dice Usted Ese Tiene En Nuevo Capítulo 13 Verso 15 En Nuevo Capítulo 13 Verso 15 Dice Así Quiero Terminar Con Ese Tento 20 Yo Quiero Quintero Junti El que Me Está Viendo Con Que Subir Hebreo Capítulo 13 Verso 15 Esta es Una Palabra Profética El poder Y De Gloria Y Dice Así La Palabra De Dios Dando Al Padre Al Hijo Y Al Espíritu Santo Hoy Ya No Bien Si Usted Lo Está Leyendo Con Su Boca De Clarero Dice Hebreo 13 15 Así Que Un Pecado Siente A Dios Por Medio Del Sacrificio De La Manza Es decir Frutos De Nadio Que Confiesen Su Nombre Y Hacer El Bien Y De La Ayuda Mutua No Olvidé Que De Tales Sacrificios Se Agraba El Bien Dios Así Nos Pejamos Siente A Bien Hola Un Bien Dice El Escritor Siempre A Dios Sacrificio De Alabanza Que Hombren Y Glorifiquen El Nombre De Dios Esa es la Palabra Que Dice Siempre Aun Cuando Estemos Desanimados Quejados De Dolor Tenemos Que Confesar En Nuestra Boca Siempre Que Dios De De Dios Poder De El Hombro Siempre Nos Quiere Ver Hermanos De Hombro Hay Algo Que Mi Familia Lo Sabe Perfectamente Máximo Aquellos Padres Que Tienen Hijo En Universidad Que Tienen Que Pagar Desde Pasajes De Colegiatura Desde Descalzados Desde Lo Que Va A Comer El Hijo De Dios No Depende De Lo Que Tienen Amado Depende Solamente De Dios Yo Le Digo Algo Por Testimonio Dios Va A Suplir Lo Que Tú Necesitas Pero Lo Que Tú Y Yo No Podemos Cambiar Es La Adoración Contigo Esto De La Pandemia Viva Caer El Mundo Un Caos Completo La Gente Quedó En La Calle Sin Empleo En Su Casa Pero Yo Le voy a Decir Algo En El Nombre Del Señor Que Todos Aquellos Que Hemos Creído En Dios Aunque En Hable Desempleo No Hemos Perecido Porque Dios Nos Ha Sientado Y Si Usted Ha tenido Que Par La Colegiatura De Sus Mensualidades Carreras Universitarias Vio A Su Clive Y Su Sigue Estudiar Si Usted Tiene Que Calzar O Tiene Que Vestir Dios A Su Clive Un Día Yo Le Dice Que Estaba Inatribulado Hay Que Hacer Tengo Que Pagar Esto Tengo Que Pagar Lo Otro Y Lo Primero Que Le Dije Hermano No Te Siga Preocupando De Lo Que Tiene Que Pagar Siga Trabajando En La Tama En Coche Ponga La Al Séptese En Adorar A La Divina De Dios Esto Tú Te Vas A Ayudar A Resolverlo Pero Yo Te Pido Que Esto No Sea Un Estorbo Para Que Yo Te Adore Sabe Usted Que Cuando Hay Problemas Severos Grandes Téutas Dificultades El Hombre No Está Centrado Adorando A Mi Coración Porque Está Pensando Cómo Voy A Pagar A Nos Como Padre Queremos Lo Mejor Para Nuestros Hijo Pero Sabí Que Va A Un Momento Que Hasta Tu Propio Hijo Un Día Se Van Olvidar De Dere Si Se Para Eso Usted Viene Este Mundo Solo Con La Presencia De Dios Única Pero También Es Momento Que Usted Se Quedará Solo Todos Que Van A Vacun Por Eso David Decía Algo Aunque Mi Padre Mi Madre Ni Evacona Ni De 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 Con Todos Dios Dios Me Me De 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 Criemos Nuestros hijos Con Te También Me Tiene La Gonzana Que Se Me Vague Pero Hay que Estoy Segura Aquí Vivir Que Si Ella Honra A Dios Me Va Honrar A Mi Pero Si Ella No Honra A Dios No Me Va Honrar Y Yo Tampoco Le Voy Decir Hala Tanto Que Invertir A Mi No Me Importa Lo Lo Importante Es Que Como Padre Pude Resolver Mi Responsabilidad Porque A veces Tenemos Hijos Malos Que Se Nos Albrido Cuando Nuestros Padres Han De Comer Y Hoy Que Tienen Por Allá Tienen A Su Pobre Bien Yo Quisiera Todos Los Días Tener Dos Ceres A 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 Dicen Papi ¿Para dónde Vas? Para Tu Abuela Papi Hay Todos Los Dij Porque Durante Hire Tenemos Que Honrar La Biblia Dice Que El Que Honra Padre Y Madre Será La Carida Sobre La Tierra Por Eso Que Hijo Que Honran A Su Padre Que Siempre Están Bendecidos Pero El Que No Lo Honra Tiene Problema Entonces Leo 13 15 Dice Así Que Ofrezcamos Siempre A Dios Por Medio De El Sacrificio De Alabanza Es decir Fruto De Sacrificio Que Alabe El Nombre Del Señor Todos Podemos Cantar Pero No Todos Estamos Ofreciendo Sacrificios De Alabanza Concluido Con Caín Y Ofrecieron Ofrenda Al Señor Y En La Biblia Dice Que Ninguno De Ellos Trajo Lo Que Le Sobró La Biblia Dice Que Caín Y A Ver Cayeron Los Más Hermosos Y Los Primogénicos De La Sobreza Para Dios Uno Era Pastor De Oveja Y El Otro Dice Que Era Agricultor Uno De Ellos Trajo La Oveja Más Hermosa Dios El Agricultor Trajo Los Manos Más Hermosos Pero Entre Los Dos Ellos Había Una Diferencia Usted Puede Darnos Mejor Para Dios Pero Dios Lo Que Está Viendo Es En La Intensión Del Nuevo Corazón Y Del Nuevo Pensamiento Usted Puede Cantar Todos Pueden Estar Al Cantando Y Están Dando Todos Pero El Problema Es Que Dios Está Viendo No Tanto Lo Que Está Cantando Lo Que Está Gritando Sino Lo Que Está En el Corazón Y En su mente Todos cantan Todos predican Cantorán Pero Dios Está Viendo La Intensión De Nuestro Corazón Y De Nuestro Pensamiento Ponga Sobre Sus Pies Por favor Vamos A Orar A Dios Vamos A Glorificar El Nuestro Señor Padre Nuestro Que Estás En Cielo Señor En Esta Noche Gloriosa Te Damos Gracias Bendecimos Santificamos Tu Nombre Dan Para Ti Toda La Gloria Toda La Hombra Y Toda Lo Con Delante De Ti Señor Dándote Gracias Por La Palabra Predicada A Cada Un De Mis Hermanos Que Están Presente Lo Bendigo En El Nombre Jesús Y Declaro Que La Gracia Y La Bendición Tuya Está Sobre De Ellos A Todos Aquellos Que Nos Están Viendo Acabía Este Medio Yo Lo En Ti Sé En Las Condiciones Que Te En Cuente Yo Te Quiero Decir En El Nombre Del Señor Que Dios Es Poderoso Y Él Subirá Todas Nuestras Necesidades Conforme A Su Santa Voluntad En Gloria Y En Otra A Ti Sé La Gloria Señor A Ti Se La Obra Con Los Siglos Señor Todo Lo Que Posee Es Tuyo Todo Lo Que Soy Es Tuyo Señor Y Venimos Delante De Ti Para Un Rante Porque Ni Existe En Este Mundo Y En Este Lugar No Es Una casualidad Señor Provee Conforme Tu Capacidad Conforme Lo Que Tú Ves Nosotros Señor Porque Tú Es Currir El Corazón Del Hombre Los Esa Voluntad Tuya Predomina Señor En Esta Noche Te Agradezco Por Este Tiempo Por Este Momento Maravilloso Y Bendigo A Cada Uno De Tus Hicos En El Nombre Glorioso Del Padre En El Nombre Del Hijo Y Del Espíritu Santo Amén Y Amén Y A Su Hombre Le Podemos Dar A Plaza Señor En Esta Noche Que El Señor Que Le Diga Que Dios Que Lo Cuente Y Crea Que Si Usted Diga Tampo De Las Manos De Dios Que El Gigante Que Se Levante Usted Va A Estar De Pies Y El Gigante Va A Caer ¿Cuánto Dicen Amén? Usted Va A De Pies Y El Gigante Va A Caer Por eso Que Ha visto Cuánto Gigante Ha Caído Y Usted Está De Tiempo De Tiempo Porque Somos Cabezas Y No Somos Pobre Dios De Bendito Amén Bienvenido hermano Pastor Por Es el Tiempo De La Predica Vamos A Pasar Otro Tiempo Muy Especial Vamos El Paso Noble Cuidado Subido El Cuidado Salvia 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 Podemos Usar En la presencia Del Señor En esta Oana Con Tiempo Delante Debemos Alegrar Todo El Cuerpo Comanzar Con Libertad Soy Amado Soy Amado Soy Amado Soy Amado Amado Comanzar Con Epidio Pasar Con Libertad Soy Soy Su Dicto Ok Soy Su Dicto Podemos pasar con libertad, porque soy amado, porque soy amado, porque soy amado, podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu brillo, hay sanidad llena hasta abajo, podemos estar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu brillo, hay sanidad llena hasta abajo, queremos estar. Hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu brillo, hay sanidad llena hasta abajo, podemos estar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu brillo, hay sanidad llena hasta abajo, queremos estar. Hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. de libertad, somos libres, somos libres, somos libres, por su sangre, somos libres, somos libres, somos libres, somos libres, somos libres, somos libres, somos libres en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, somos libres, 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 bueno, bendito, mando Dios, gracias, te damos por esto, bendito Dios, bendice las manos que lo hicieron, bendice, Señor, la finanza, tu te explico de una manera especial cada uno de nosotros, que nos pudimos perunir, bendice, guardo nuestros pasos, nuestra ida a nuestros hogares, en el nombre de Jesús, Señor, amén, y amén, pueden tomar sus asientos, vamos a subir los anuncios para el día martes, estamos acá les invitamos al culto de oración a las seis de la tarde, el día jueves también a las seis de la tarde, les decía a nuestra hermana Pino que, nuestra hermana Lisette, nuestra hermana Mayer, nos van a apoyar con la limpieza, nuestro, bueno, de ahí solamente les recuerdo a la hermana Selva a predicar y ella va a dirigir, para eso fue el día jueves a las seis de la tarde, tenemos, si no tenemos más anuncios, vamos a ponernos de pie, vamos a hacer despedido.